Vale, creo que ya está en directo, vamos a esperar a que se ponga esto ya preparado Y le damos como siempre, aquí está, me salta la notificación Bien, lo que escucha todo perfecto, ¿no? Sí, ahora solo tengo que quitar el maldito sonido de la tablet, que a veces se buguea bastante, y es un poco troll Bastante troll Maldita tablet, no la puedo apagar Ahí está, vale Pues ahora sí que sí, aquí estamos, muy buena gente, bienvenidos a esta tarde de Fortnite Vamos a jugar al modo PvE, al modo hordas contra los zombies Han puesto un par de misiones nuevas por el tema del meteorito, que básicamente consiste en hacer eventillos por el mapa La verdad que a mí este modo me gusta mucho, 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 es bastante divertido El tema de, pues, supervivencia contra zombies, modo oleadas y también modo tower defense, lo tiene todo un poquillo Vale, aquí está el mapa grande, cuanto más poder tengas, más puedes ir, digamos, de zona en zona De momento vamos a estar en la zona principal, que es este Justamente aquí, el bosque pedregoso Y tenemos también alguna mision por aquí, que os voy a enseñar A ver, ¿dónde están? Misiones Tenemos las misiones diarias, que te dan bastantes, bastantes puntillos Justo aquí Que no te da 50 pavos, diariamente En total 100 pavos Luego también tengo por aquí una que va a darme 50, que es completar 4 defensas de escudo anti-tormentas Y sin más, pues es directamente ir jugando En verdad tampoco es muy complicado ser pavos en este juego Dejadlo que me dan 100 pavos por completar Una cosa que es matar zombies, y ya está Así que bueno Vamos a ello Mapa Seleccionamos Podríamos probar, por ejemplo, el evento que han puesto nuevo Ahí está Ah, si os toca algo interesante Cada misión cambia bastante Cambia bastante, bastante Mira, él tiene la skin del Raven, casualmente Esa la quiero yo para el Battle Royale Vale, defensa de escudo anti-tormentas Estos modos digamos que consisten en defender Las pirámides defensivas Para que los zombies no las golpeen Son bastante complicadas No es que sean muy sencillas, que digamos Aquí estamos Además, también evidentemente Según el nivel que tenga yo de poder Hago más daño no a los zombies Es un poco RPG también El juego Vale, si completamos esta misión Ya tendríamos uno de cuatro Hay que decir que los controles En modo Battle Royale aquí son diferentes En Battle Royale es bastante más sencillo manejarlo Este es un poquito más lento Un poco, bastante más lento Perfecto Ya digo, hay que decir que hay varios tipos de personajes Están los soldados Que hacen mucho daño a los zombies Luego están los totomundos Que son para farmear materiales y objetos Luego está el constructor Que es para, digamos Construir barricadas Armaduras También posiciones Y depende tu personaje Pues hacer una cosa u otra Yo en mi caso voy a hacer esto Porque es el personaje que más nivel tiene ¿No? Más poder Lo que tengo que dejar es un poquito el volumen Porque está muy muy alto Vale 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Objetivo completado Paso y sencillo A ver, opciones Subeme a esto primero El tema del sonido Aquí Volumen de la música Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo Que parece que no se escucha bastante, bastante alto Confirmar Hay que aguantar en total 5 oleadas Como podéis ver ahí arriba Llevamos 2 de 5 Y esto me da también un bonus O poder lanzar una especie de robot gigante Que lanza misiles Y luego también una trampa de rayos Esta es la base de un jugador Yo también tengo una base principal creada Digamos que cada persona puede Poner su base a su gusto A su gusto propio El problema es que cuando ellos tienen la opción De no poder construir Yo no puedo construir nada Y tampoco pueden interactuar con las zonas Y me cuesta un poco más Muerro por la zona, evidentemente Pero todo sea por los pavos Evidentemente Vamos por aquí Os voy a enseñar mi ataque especial Que está muy, muy bien Mi osito Lo ponemos aquí Y dispara automáticamente a todos los zombies Está muy, muy roto Demasiado, diría yo, incluso Antiguamente los zombies no dan munición Esto me parece una mejora bastante buena A fin de cuentas El juego está aún en el acceso anticipado Sobre todo en modo PvE Porque el PvP Sí que es cierto Que aún está Bastante avanzado Buena Los gordos duran bastante Parece que no Pero los gordos aguantan más De hecho como medio tanques Luego hay uno Que es como el gigante Que sé que más aguanta Y supuestamente Por lo que he visto Ya han metido a un nuevo Jefe Este que viene por aquí Es un antiguo No es nuevo Pero bueno Molesta bastante El problema que tiene este grandullero Es que es un destructor Directamente pasa de ti Va a pegar a la posición Construimos balas Perfecto En dificultades altas El juego es súper complicado Pero muy muy complicado Tengo un amigo que ha jugado A algún evento que habían puesto Que era sobrevivir oleadas Y llegaba a un punto Que era prácticamente imposible Porque los enemigos Eran de poder Pues 34 o así Y evidentemente eso La dificultad es muy muy alta Buena Este supuestamente Es un fusil de asalto Aunque yo tampoco noto mucho La diferencia entre esto Y la escopeta Sinceramente Cada personaje Tiene diferentes pasivas En mi caso Tengo una especie De ataque frontal El osito Y el rayo A ver si puedo poner el rayo Esto Hace daño en área Y hace bastante Bastante daño Vale Llevamos 3 de 5 fases Digo Al principio parece muy sencillo Pero Como se complique la cosa Es prácticamente imposible Igualmente Igualmente creo que es una defensa De nivel 15 Porque el rayo en este Era nivel 15 de poder Me encanta este aspecto Es muy muy chulo Esta skin Parece brutal Vamos a construir más munición Para este arma Por ejemplo A fin de cuentas Aquí en todo este juego Hay que craftearlo todo La munición Las armaduras Las defensas Todo Todo Absolutamente Todo Vamos por aquí Esta mano es mala Pero se me rompe muy rápido Sinceramente Hombre Zaebe Muy buenas ¿Qué tal? Sí Así se llama En el juego Se llaman pavos Con V mayúscula Encima ¿Qué tal Zaebe? ¿Cómo a todo? Bienvenida Vale Este señor La verdad que tiene Una fortaleza muy bien montada Así de a gusto Se defiende mucho más sencillo De los zombies La cosa es que no tengo Material para construir El robot El robot protector A mí también se me hacía raro Es que Ibirzaebe Los pavos Como en el juego este Como en el fornite Pero al final Con el tiempo me acostumbré Bueno con el tiempo Llevo jugando al fornite Prácticamente Esta temporada Al modo battle royal Al Pube Sí que he jugado Un poquito más Es que a mí Estos modos soleadas Me gustan bastante siempre Vale Otro menos A ver que tengo al gato por aquí Me está tirando la tarde Como siempre A ver que has puesto Bien Aquí echando un Un v7 A ver si Le doy al fornite Que solo he jugado una vez Tú que juegas En PC Imagino ¿No? La fornite Porque si no tenías Play 4 Intuyo que era el PC Hombre Chu Muy buenas Bienvenido ¿Qué tal? Aquí estamos matando A los pequeños zombies Pues taebe Si me dices Como es tu unique De epic games Te podría agregar A PC Yo juego desde la play Pero bueno Se puede jugar Con gente de ambos lados ¿No? ¿A qué hora salías? Como siempre No he hecho Imagino Vale Tengo que decir Que estoy jugando Bastante bien Esta partida Ya está Nos queda Creo que dos oleadas En un principio Si lo que te decía Zaebe Se escribe así En Fortnite Los pavos Y con V mayúscula Encima Lo de las 8 ¿No? Pues luego Si estás por ahí Te invito a A llamar de Twitch Si quieres Cuando vuelvas Sin problema Ya digo Todo lo que le apetez Que juegan las partidas Al Fortnite Tanto al modo PvE Como al PvP Sois bienvenidos Por supuesto Vale Vienen por aquí En un principio O le da 4 Hop Vean pedazo de construcciones Todo esto lo hace la gente Las construcciones estas Para defender su base La verdad que se lo cura Mucho a alguna gente Lo que se me hace raro Es que los controles Entre el modo Battle Royale Y este cambian bastante Y me lío un poquito Si perfecto Zaebe Me lo hice Sporting Y te agrego Sin problema A ver cuando jugamos También algún día Al Overwatch Lo he hecho así Vale En un principio Si completamos esta misión Me deberían dar Ya 50 pavos Unos 50 pavitos Nunca están mal Vamos a poner esto aquí De protección ¡Hombre! Samu Buenas Bienvenido Buenas tardes Luego Samu Quiere suar una partidita Al Fortnite Con Blind Vale Perfecto Vamos a lanzar aquí El bombardeo Por ejemplo Aquí El bombardeo Mete muchísimo daño A la área Pero muchísimo Perfecto A ver si se anima también Que ya sabes que A él le da un poco de pereza Pero sin asir No es lo mismo Nunca Bueno Me están disparando Desde arriba Creo Sí Me están lanzando Las bombas Hay gente Que había hecho guías Y así De cómo construir Para que no Te molesten los zombies Ya digo Que la gente Se monta unas construcciones Que parecen El fin del mundo Esto por aquí Me pregunto si algún día Me traen estas armas En el modo Battle Royale Sería extraño ¿Qué era? ¿Un evento de tiempo? ¿O hecho? Me gustaba mucho su aspecto Porque a fin de cuentas Era un monstruo dorado ¿No? De oro Estaba muy muy chulo El aspecto Bueno imagínate yo Cuántos eventos estoy perdiendo Ahora mismo En el Monster Hunter Todos directamente Me siento solo defendiendo esto Uy, cuidado, cuidado, cuidado Que parece que no Pero estos quitan bastante daño Lo que no sé No sé si por aquí Habrá alguna poción De que hay para coger No Ninguna Ah, pues perfecto Samu Entonces, perfecto Ahora hay que desear un poquillo Sí, hacía las misiones Y si le completas al 100% Conseguía esas armas doradas Muy chulas Y mejoradas a tope Pero ya la pondrán de nuevo Sí, en cierta forma Yo veo bien eso Que vayan quitando y poniendo Porque le da un poquito más de juego Al juego Nunca mejor dicho ¿No? Para que la gente esté pendiente Vaya jugando Si te lo pierdes Pues vuelves a hacerlo cuando quieras Cuando puedas Mejor dicho también Vale, creo que es por aquí A mí este modo Ya digo A mí siempre me gustan Los modos PvE Más que los modos Competitivos O modos PvP Y a mí me gusta bastante este No es que sea A ver, tampoco Algo súper innovador ¿No? Es un maldito Ya digo Una mezcla de Dungeon Defender Mejor dicho Un Tower Defense Con también El sistema de disparo Hay que defender esto Y como no venga el constructor Estamos fastidiados Porque yo no puedo construir aquí Si no viene el jefe La hemos liado Menos mal que me tiene cobertura Si no me parece Que habría perdido ya Este evento Mil veces Buena Construye aquí compañero Ahí está Vale, vale Lo he hecho bien Es lo que digo El problema que tiene aquí Que te van rompiendo la base Si no te das prisa Te lo destrozan completamente Lo bueno que tiene Que toda tu construcción Se queda guardada Y si pierdes Se pone todo de cero Porque menos mal Si no sería Bastante complicado Mantén una base estable Mucho Lo bueno que tiene Que si tienes amigos Pues creo que es un compañero Que te construye la base contigo Y se hace mucho más fácil Pues no dice que no tiene Ni comparación siquiera Yo me acuerdo Cuando jugué por primera vez Al Fornite Fue Hace bastantes Bastantes meses La verdad Era cuando el Fornite No estaba de moda Y hice un directo Jugando con suscriptores Al modo Battle Royale Y la verdad Que la gente lo vio bastante El juego ya de por sí En su época Marcaba Digamos Tendencias Nadie por aquí ¿No? No Se escucha todo bien Por cierto No se me escucha bien Y el juego también escucha bien Mejano Espero que sí Nadie por aquí Va Viene un gigante Viene un gigante Y bastante cabreado Encima Si Se ha colado por aquí Ahí detrás está Vamos a hacer munición Rápidamente Hay que proteger esto Porque si no Lo rompen El escudo está bastante dañado Espero que 40 segundos Hay que aguantar 40 segundos Y ya está Y ganamos Vaya, vaya cadencia Tiene esto Vaya mala puntería Tiene esto La cosa es que En este juego Las armas se rompen Y tienes que ir comprando más Cambiando cositas Se nota que tiene ya Pues unas pintas De que será Pues cuando sea free to play Complicado hacer cosillas ¿No? Está diseñado de una forma Que al final Pues todo lleva su tiempo Hay que tener paciencia Vale Ya hemos ganado Uf, menos mal Victoria Cuando ganamos la partida Nos dan experiencia Que nos dan como Puntitos y niveles Ahí está Un punto Lo que tengo que hacer Es avanzar en la historia Principal Porque tengo como Una especie de mini campaña Una mini trama No es que sea la mejor del mundo Pero oye Mejor que nada Y supuestamente deberían darme Pavos por esto Eso se me ha quedado Prácticamente a nada Hacer la misión La cosa es que tengo Pues misiones secundarias Que son Las de la caída del meteorito Que no me han dado ninguna De momento Que me sorprende bastante eso Pero lo que más molesta Del Fortnite Es que el lag es horrible Muchas veces fallas Por el lag Y no porque no le des También depende Yo en mi caso Tampoco tengo muchos problemas De lag Echu Pero si que siento Que muchas veces fallas Bastante El tema del lag Sobre todo evidentemente En el modo de Battle Royale Eso está demasiado Pero demasiado Lo que decía Es que escucha todo bien No he hecho Vamos a abrir esta Llama gratuita Los pack opening No pueden faltar Imaginaos cuánta pasta Ganan los de Fortnite Entre las llamas estas Y también lo que viene a ser El propio Battle Royale Con el tema de sus skins Y así Ganan una pasada Con el tema de los pavos Pero demasiado Demasiado Vale Vamos a mejorar esto Vale Gracias Echu Muchas gracias Esta es como La barra de habilidades Que tienes De personaje Y también De tus Variantes Porque digamos Por ejemplo Aquí está Combat a distancia Construcción Y recolección Vas mejorando Y poco a poco Tienes diferentes buffos Vamos a mejorar Por ejemplo esto El objetivo sería Conseguir al máximo Toda esta barra Porque luego Podemos pasar Al nivel de habilidad Dos, tres, cuatro Y así todo el rato Vale Misiones Veamos Desafíos Tenemos Para hacer este Que son Completar cuatro defensas O sea dos más Seis misiones 50 pavos No me interesa Describe refugios Sus previentes exteriores Dos de ocho 50 pavos Matar a 500 cáscaras No está mal Te digo Por día Puedo sacarte unos 100 pavos Simplemente con misiones diarias Luego aparte están ya Las especiales Que te dan bastante pavos también Bastantes, bastantes Pero no Vamos a hacer por ejemplo Es que no sé exactamente Cuál tengo que hacer Para avanzar en la misión principal Ahí la cuestión A ver Caja de suministros Recupera la 0 de 4 Completa dos misiones En una zona más 15 Esta por ejemplo Las otras que tienen Como una especie de marca De avisos Que tienen mejores recompensas Y que supuestamente También la dificultad Es un poquito más alta Pero tampoco mucho Vamos a coger la llama Gratuita otra vez Aunque sea otra más Para la colección Que tampoco me dan Nada importante Pero bueno Todo lo que sea Añadir cositas Y son gratis Encima Así que aprovechamos Te digo No pienso pagar Nunca en este juego Pero nada De dinero real Para que me entendáis Comencemos la misión Hay diferentes tipos de misiones En plan Recoletar objetos Salvar gente Aguantar oleadas Aguantar pues directamente En una zona en concreto Y avanzar a otra Y en cada misión Pues hacer diferentes objetivos Como por ejemplo Hacer daño a enemigos Matar enemigos Construir De todo un poquito A mi en mi caso Me gusta bastante más El de las oleadas La costumbre también De los zombies de Call of Duty Aguantar oleadas Vale aquí estamos A ver Objetivos Avancemos En cada zona Conmigo De diferentes objetivos En este caso Nos toca Campamentos destruidos Sobre 5 Y localizar El campamento activo Luego hay exclamaciones Por el mapa Que son como Misiones Como submisiones Dentro de la propia misión Que se pueden aprovechar Aquí por ejemplo Hay uno A ver Suministro Vale lo que acabo De activar Es de mi misión Principal De la trama principal Para que me entendáis El tema de la construcción Y del menú Es un poco más lento En este modo Está bastante más Simplificado Y más rápido En el Battle Royale Este hecho adrede A fin de cuentas Vale aquí supuestamente Está esto Pero que no podemos romperlo ¿No? No Aquí hay otro De momento no se puede activar Lo bueno es conseguir Todo tipo de materias Que puedas En plan ya sean Árboles Maderas Pues aquí tengo un regalito Sí Oh Vaya hostia Que me acabo de comer La cosa es que Creo que no se puede curar No estoy seguro Si hay alguna poción O así Saber de aquí Va a ser un poco Más complicado Ya os digo Después de jugar Al modo Battle Royale Y venir aquí Se nota mucho La diferencia En los controles Pero muchísimo Mucho 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 Gofre Nos han dado un arma Vaya No está mal Esta zona ya es de nivel 15 De poder Yo soy nivel 19 Por lo tanto No tendría que tener Mucho problema Pero por supuesto Tampoco hay que confiarse Un poco de madera Y para arriba No hay forma De subir por aquí En serio Pues nada Hemos quedado en una zona Que es un poco complicado salir Vamos a hacer una construcción Para arriba A ver Cómo hago esto Porque salir de aquí Va a ser más complicado Que otra cosa Ahora Perfecto Odio caerme estos huecos Porque es que Para salir luego Son horribles Encima nunca hay nada abajo Lo que estoy viendo Que es que el control En play Si necesito que nos siente Más lento En comparación a PC Mucho más lento Ahí está A ver En un principio He conseguido Las exclamaciones Creo que son suministros En un principio Es que parece que no Pero hay muchísimas Misiones secundarias Principales Submisiones Variantes Como esto por ejemplo Este por ejemplo Ha metido Nueva Locke no estaba Antes Estaba Ray Que era un robot Que cuando mueres En este juego Te coge como un robot Y te lleva Te lleva a la base Principal Aquí hay zombies Ponemos esto aquí ¿Por qué construyaste Aquí encima? En serio En un principio Deberíamos conseguir Tres piezas más De suministros Y también fragmentos Del propio meteorito En sí Para completar Misiones secundarias Y luego ya Bueno pues destruir Campamentos Que es la misión Principal ¿Qué sería esto? ¿Ha sido activa? No No la activa Esta metoda ligera No me gusta nada Porque es súper 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 Imprecisa Tiene mucha cadencia Viene muy bien Para los grandes Pero para los pequeñajos Es muy mala Y mi peor personal Tengo por ejemplo Esta otra Que es como un fusil De asalto Bastante mejor Es decir más amarillo Mejor calidad Vamos a matar A estos Cuanto más hagamos Durante la partida Más recompensas tenemos Y por lo tanto Mejor cofre Al final Te digo Hace unos meses Viciaba mucho A este modo Vamos a salvar el mundo Luego ya dejé de jugar Un poquillo bastante Había más juegos Para jugar Ahora a fin de cuentas Pues la prioridad Cambia Esto no vale para nada No me gusta Vale Alguien activa un campamento Supuestamente La misión secundaria Era activar campamentos Igual me cuentan Esperemos que sí Munición Lo bueno que tiene que Este modo Que es bastante tranquilito Porque entre fase y fase Pues está tranquilamente Por el mapa Dando vueltas Haciendo misiones secundarias Farmeando materiales Para luego poder construir Tu base principal Vale Nos queda ahí Una exclamación Justa al fondo Mucha gente En el último vídeo Que subí En el vídeo este De la cinemática De la temporada 4 Me comentaba Que supuestamente La gente moría En la cinemática Por la explosión Del meteorito Pero no A fin de cuentas Cuando alguien muere En el juego Pues viene Como decía Viene el robot Lo coge y lo saca Lo salva Entre comillas Cogemos esto 2 de 4 Ahí está Ahí se nos completa Esta misión Porque en un principio Cuando completamos Todo Nos dan Pues una siguiente zona Muy buenas Vima Welcome ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Me apetecía jugar un poco Al Fortnite A este modo Que a fin de cuentas Pues es el modo PvE ¿No? ¿El modo historia Es largo O O como es? Yo juego muy poquito Bueno Jugué bastante Al principio Cuando solamente Había solamente Un mapa Imagínate Vamos a cargar esto Esto aquí Genial Muchísimo Hombre Es lo que he comentado Imagino que hace también Un juego Free to play Estará diseñado Para que todo se haga Mucho más largo ¿No? Tanto el farmeo Las misiones Y todo Sea jugar Y jugar Y jugar Lo bueno Como decía Al menos Consigues pavos Para el modo Battle Royale Se saca un pequeño beneficio ¿No? Para que me entiendas A ver Acabemos de arma Voy a gastar A la hora que me queda El revólver Y esta es la que Me gusta a mi A la cabeza Mete muchísimo daño Pero muchísimo Lo que estaría bien Que viniera Algún compañero A matar Ahí está Mira Justo lo digo Un poco de ayudita Nunca viene mal Lo que no estoy seguro Cuando lo pondrán Free to play Ya digo A mi este juego Me lo regaló Un suscriptor En youtube Y la verdad Que lo agradezco Porque todos los battle pass Del modo pvp Del battle royale Lo he pagado con esto Con los pavos A ver Tenemos aquí Cosas para coger Si Vamos a cambiar Por ejemplo Este arma Y esta otra Todo amarillito Así reventamos más Otro fomento El meteorito A mi lo que me gusta Que pues Imagino Que cuando saquen El 100% del juego La versión Pues ya free to play Cuando lo lancen al 100% Habrá mucho contenido Para todo el mundo Yo como ya habré jugado Un poquillo Pues no lo tendré tanto Pero toda la gente Que empiece de cero Lo pueda disfrutar Mucho más A fin de cuentas Te darán una skin En el pvp cuando salga Gratis Oh en serio Ya han dicho Más o menos Cómo va a ser la skin En plan el aspecto Me ha golpeado Desde arriba creo Vale aquí otra misión Otro fragmento El meteorito Son horribles Vaya no fastidies Hombre Al menos son un poco Exclusivas A fin de cuentas Para la gente Que ya ha comprado Este modo De lo malo Que forma tienen pues Yo estoy ahorrando Con los pavos De este modo Para comprarme La skin de ¿Cómo se llama este? Raven El que es como un cuervo Me parece preciosa La skin Súper bonita Oscura evidentemente Mira esta Esta skin la quiero yo Me encanta Como las de Twitch Prime Pero con recolor Hombre No está mal Tampoco A mi la de Twitch Prime Me gusta el estilo Más militar No está mal de todo Pero si que es cierto Que podían conocer Un poquito más Algo más que la temática De los zombies Por ejemplo A mi me encantaría Una temporada O algo así Con temática De zombies O de aliens Los superhéroes No están mal Pero Algo más mejor Habrá seguro Voy a coger este poder Justo aquí Creo que habían implementado También Un Un nuevo cofre Para el modo PvE Espero que cuesta bastante Conseguirlo ¿Quién me ha golpeado? A mi se me hace un poco Diferente el control De este modo Al modo Al modo PvP El modo PvP Es como mucho más rápido Todo Este es como un poco Más tosco ¿No? Los controles Ha muerto Una ahí Este arma mete muchísimo Es una pasada Yo creo que son armas De nivel bajo Cuando consiga Las de nivel alto Aquí los zombies Volgan Por los aliens Completamente Vale Nos queda justo aquí Otra exclamación más Aquí abajo Otro fomento de meteorito Por lo que me he dado cuenta La temática Tanto del modo Battle Royale Como este Va un poco enlazada ¿No? En este caso Pues el tema del cometa La de los colores Puede ser La que es como Una especie de La típica ropa Cuando te metes En una zona oscura Que brilla ¿No? Puede ser esa ¿Esto cómo se activa? Porque pone Campamento grande Pero no deja activarlo Ahí me he quedado Aquí bugueado Vale, ahí está Ah, vale Sí la he visto Creo que una La chica creo que era Luces de Bohemia Me suena que era el nombre Un nombre bastante chulo Has de activar Un pequeño antes Vale Un anterior pequeño Vale Pues voy a mirar para allá Por lo menos A mí De la skin de la chica Me gustan las gafas Que tiene Las típicas gafas Estas que llevan Algunas personas ¿No? La del chico Me gusta mucho Porque también tiene Como una especie De calaveras En los ojos Munición Ahí está Lo que pasa que No es que sean Tampoco muy baratas Para lo que te ofrece La skin A ver Son 800 pavos Pero Me duele pagar por ellos Prefiero ahorrar Para la del Raven Sí exactamente Ese era el nombre Exacto Espectáculo de colores La vaca está Aquí Mucha gracia Vale Quedan 4 minutos Para extracción Y creo que nos falta No, no falta ninguno Ya Está medio completada La misión A mí me gustaría Que metiesen alguna skin Con la temática Del meteorito Pero diferente No un superhéroe Por lo que he visto También el taquillazo Le te dan una skin También legendaria Por completar Todas las misiones De la cada semana 30 minutos A ver qué es Me está pegando Algo ahí arriba Puede ser Porque de vez en cuando Me viene Con una especie De impacto Mágico Súper Súper Molesto A ver Que me da una cosa Vale Una cosa Que me ha gustado Es que también He aumentado El número De materiales Que puedes tener Antes solamente Eran mil Ahora puedes llevar más Menos mal Porque es que antes Tenías ya mil Y era en plan Pues no, ¿qué hago ahora? Lo gasto Sin más Así puedes farmear Mucho más Bueno, a fin de cuentas Es un juego que es así Pues si le quitas El espacio Para materiales Pues pierde mucho Mucho más aburrido Vaya, ha activado esto Vamos a poner esto aquí Me encanta este oso Está muy muy roto Mete mucho daño Encima limpio en área Matamos a este Perfecto La última muestra Ya tenemos creo que 150 pavos más Por completar esta misión Con cuidado Se monta una locura En este modo Con el tema de los zombies Te vienen como 5.000 zombies A la vez Se monta aquí una orgía Que vamos Lo veo que estas armas Meten bastante Tienen como un daño elemental Digamos Vale Y creo que nos falta Quiero subir ahí arriba A ver si encuentro algo ahí arriba Porque estoy seguro Que tiene que haber algo Por narices Por puro descarte Vaya forma de encerrarme Juego En este mapa me he quedado Bugueado ya dos veces Una contra una madera Y otra contra esto Va a venir un compañero A ayudarme Que majo Ya está Por eso me ha hecho gracia Porque es que Me había quedado bloqueado Con la maldita planta Que tiene enfrente mío Y la hemos roto Pero igualmente muerto Recompensa No sé si podemos subir hasta ahí arriba Por un casual Tiene buena pinta esto Aunque es posible Que mis compañeros Hayan cogido todo aquí arriba Tiene toda la pinta Sí Parece que sí Escucho como un zombie Todo el rato rugir Y gemir Pero estaría campeando En alguna esquina o algo Si no me lo explico No, no hay nadie por aquí Aquí arriba Creo que lo tengo Justo ahora mismo Encima mío ¿Esto es por romper? Sí Perfecto Tengo que romper Dos más de estos De energía Por lo que estoy viendo Casi me da tiempo Rápido, rápido, rápido Te digo que en la versión De Battle Royale Es mucho más rápido Hacer esto El tema de la construcción aquí Me está costando mucho Adaptarme de nuevo A los controles Es que es mucho más tosco Y lento No No hay nada Bueno Se acabó la misión por lo menos Así que hemos aprovechado el tiempo Lo he conseguido Insignas de bronce De plata Y platino En daño Lo que no sé Creo que me quedaba poquito Para conseguir 500 pavos Del libro de colecciones Que en un principio Consigues prácticamente ya Unas 1500 pavos He conseguido ahí Que parece que no Que se nota Digo, yo me he comprado Todos los Pasos de temporada Los Battle Pass Con esto No he jugado Solamente más que esta temporada Estoy jugando Compré por comprar Le digo, ya que tengo los pavos Pues lo gasto aquí Aunque fuese por algo Cargando Haceso anticipado Digo, me hace gracia Que esté en un acceso anticipado Evidentemente Hasta que no salga el juego oficial El gratis Pues no lo van a cambiar O no O lo dejan así para siempre Recompensa El cofrecito Bien Primera recompensa Personas Oro Crafting Y experiencia para el mapa 100 pavitos Del tirón Cota de pura El hijo de esquema raro Esto nunca había encontrado uno Una pistolita Nada, sinceramente Tengo mejores esquemas que esto Pero bueno Mira lo que decía Puedo conseguir 500 pavos aquí Justamente el libro de colección Lo tengo que subir a nivel 26 A nivel 26 me darán ya 500 pavos Así que vamos a gastar cosas aquí Ya las conseguiré más adelante Tampoco me muero del asco Supremamente épico Y hay que subir ya el 26 pavos 500 pavos 500 pavos parece que no Pero es lo que digo Se nota mucho Es mucho Demasiado A ver Esta por ejemplo Vamos a romper aquí Hay que romper una cosa más Y ya conseguiríamos Los 500 pavitos ¿Con esto bastará? Sí Ahí está 500 pavos Para la saca Ya tenemos 1850 Si hacemos una diaria más Conseguiríamos ya 1900 Y me llegaría Y se ponen al Riven Ahí en la tienda de compra Por ejemplo Ahora habilidades aquí Vamos a mejorarlas Yo estoy intentando matar Una persona en industrias inodoras Para completar la misión Yo he dejado ya todas hechas En mi caso Bima Hasta la semana que viene ya Pues me toca fastidiarme Y esperar Bastante Pero bueno Es lo que hay ¿no? Vamos a comprar esto Y ahora por ejemplo ¿Qué tenemos para elegir? Nos falta completar Nada Conseguir una queja de suministros más Vale A ver ¿Y del evento que tenemos? Vino el espacio exterior Investiga esa enorme explosión Busca cualquier individuo Vale El taquillazo Tenemos también aquí el evento del taquillazo No está mal A ver Por ejemplo Alguna facilita Esta por ejemplo Montar el rayo Creo que es la típica De aguantar oleadas En un principio Esta misión Me daba completamente igual Cual elegir Podría haber elegido cualquiera De misiones Podríamos hacer Estas Que son de los supervivientes Nos faltaría conseguir A unos 6 supervivientes más Y matar cáscaras Creo que eran simplemente zombies Simplemente matar zombies Hay que matar 500 con cualquier héroe Fácil 50 pavitos Y destruir 4 transformadores industriales 2 más Y colocamos 50 Vale Vale Fácil Muy fácil Yo estoy en nivel 36 En el libro de colección ¿Y te dan más pavos Bima? Porque vamos Si me dan más pavos Lo voy subiendo Sinceramente Prefiero gastar y romper cosas Que guardarlas Total Utilizo 4 pelados Para el caso Para 4 pelagatos De momento no Claro Imagino que si no imaginas Si están cada 2 por 3 pavos Piden el negocio El negocio familiar Vale Si Esta es la típica misión De poder escoltar las zonas Rompemos esto Cogemos esta pieza Que es para la misión Que hay que conseguir 10 también de estas Hay bastantes Misiones secundarias Y principales También unas cuantas Vamos a matar zombies Que a fin de cuentas Es parte de la misión también Hay que matar a 500 Vamos a darle escaña Vamos a darle escañita De la buena Buenísima Hay que decir Que esta zona Para farmemos Que sea la mejor Porque es un poco De mi nivel Y estamos igualados Pero así de paso Hacemos misiones secundarias También Y de las principales Ambas a la vez Aprovechando el tiempo Yo por ejemplo Nunca he sido fan De los battle royals Es más Yo soy más De los mods PVE Pero jugando con amigos Por ejemplo En el caso del fortnite Si me lo paso bien Jugando solo no tanto Jugando solo me agobiaría Demasiado Pero con amigos Son unas risas Otro muerto Cada máscara que muera Mejor Otra para historial Estas armas Que son como De recompensa Que dieron Por una falta de conexión Son muy buenas Digamos que hubo Pues un fallo De conexión muy grande Y estuve un día entero Sin que funcionase Fortnite Ni el modo PVE Ni el PVP Y como recompensa Regalaron cositas Y la verdad Que no vienen nada mal Estas armas Meten bastante Y aguantan Hasta también con ellas Aquí está la furgoneta Esta es la zona Que hay que escoltar Hay que montar Aquí una base Cerca de esto La cosa es que Todo el mundo Siempre, siempre, siempre Se pone a dar vueltas Por toda la zona Antes de venir aquí Que es normal, eh Yo también aconsejo Hacer eso Así que vamos a hacer Nosotros también Aquí una visión secundaria Primero Y luego volvemos Imagino que poco a poco Irán poniendo Todas las skins Que hay en el modo PVE Aquí en el modo PVE También Así que es muy posible Que esta skin Que tengo ahora puesta La pongan también En la versión de Battle Royale Aquí abajo Hay un meteorito Sí Otro flamento De meteorito Siete de once Nos faltan Ocho, mira Tenemos ocho Nos faltan tres También hubo un evento Durante la época De San Valentín Que era conseguir cartas De amor Me hizo muchas gracias Ese evento Para arriba Un cofre En el libro En el libro de colección Metí sin querer Un arma épica Que me molaba mucho Pero por suerte Me dieron esa recompensa O sea, compensaste ¿No? Hombre, habría sido Muy, muy mala suerte Perder ese arma Si te gustaba Encima Yo no he encontrado Ningún arma aún Que me guste Que digas En plan Me encanta Me he enamorado de ella Me parecen todas Bastante parecidas Hay algunas Hay algunas Que me gustan Más que otras Evidentemente Por su forma De disparar O cadencia El sistema Que tiene De daño Por aquí Creo que hay un superviviente Que está pidiendo ayuda En principio Aquí está Vamos a ayudarlo Rápidamente Es parte de la misión También Ahí está Vale, nos faltan Dos supervivientes más Para completar la fase 3 Y también nos falta Matar unas pocas más Zombies Para la misión De la cáscara Cuando llegues al nivel Que estoy yo Te molará mucho Y eso Mejora mucho el juego Evidentemente Estos juegos Siempre cuanto más avanzas Más molan Me ha tocado nada Aquí, vaya Vamos a ir a hacer Las cramas A ver si hay suerte Ah, o sea Que aguantará Todo el doble No imagino Hombre Es que este juego Tiene un sistema También un poco de RPG Si lo piensas A fin de cuentas Hay que mejorar Tu personaje Estadísticas Niveles Craftear armas Preparar armas El triple No Más bien Aquí no hay nada No Aquí marca que hay algo Es que es en el piso abajo Vamos a fisionear por aquí ¿Habrá piso abajo o lo ha liado? Sí, hay piso abajo Mira Justo Perfecto Me gusta Me gusta En cierta forma Yo soy una persona que me gusta mucho la dificultad En mi opinión Cuanto más dificultad mejor Más divertido Bueno, a ver También es esa dificultad que se puede hacer No dificultad absurda Porque la dificultad absurda Sí que me da un poco de rabia Por ejemplo En God of War Me costaban algunos jefes Porque me ponían muchos enemigos a la vez Y la dificultad se basaba en muchos enemigos a la vez En vez de simplemente el jefe con las mecánicas ¿No? Yo prefiero que sea un jefe con mecánicas complicadas Pero divertidas A uno que sea pues muchos jefes a la vez Y enemigos ¿No? Bueno Aquí abajo que veo un fragmento de meteorito ¿Puede ser? Vamos a mirar Aquí está Otro más Ya decía, mira Iba a jugar yo a este modo en solo En plan sin directo Pero he dicho Mira, ya que voy a jugarlo yo en solo Pongo el directo y ya está De tranquis Tengo pendiente aún terminar El Dark Souls 3 en directo Y luego también, por supuesto Hago un directo del WoW Leveando Hombre, Elix Hola, ¿qué tal? Sí, aquí juego yo Bueno, juego en ambas Es más Las únicas partidas que juega el Fornite Al Battle Royale en PC Gané las dos No solamente he jugado dos Lo bueno que tiene Que como se comparte la cuenta Puedo jugar cuando quiera En ambas plataformas Y hay que decir Que yo, por ejemplo A mucha gente de PC La reviento A fin de cuentas Por mucho que juegas con tecla de ratón Evidentemente me detienes muchas ventajas Sobre todo en el tema de construir Pero cuando uno es malo Uno es malo, ¿no? Da igual que tengas tecla o ratón O mando Pero sí Por ejemplo Yo cuando juego en PC La diferencia de movimiento Y todo es muy, muy, muy grande Pero muy, muy grande Me queda por aquí, ¿no? Eso ahí Nos faltan Dos exclamaciones justo aquí Que imagino que también serán Todos los del meteorito En un principio Vale, ya damos 479 cáscaras Pronto tenemos Más pavitos gratis Ya digo Como todo me sale gratis A fin de cuentas Pues mejor que mejor Ya está Ayer por ejemplo El servidor de Fortnite Va un poquito mal Bastante, bastante loco Ya os digo Si veis que el control Es un poco más lento En este modo Es que este modo Está más lento En el control Directamente En un principio Cuando juegas al modo Aterror Es todo mucho más rápido Y directamente Algunos controles Son diferentes Sin embargo aquí no Aquí te fastidias Supuestamente aquí de abajo Tiene que haber un superviviente Me piso abajo ¿Por dónde se llega? No lo sé Bueno aquí igual Podría ser O no Pues va a ser que no Lástima Es que allá abajo Es que allá abajo Supuestamente hay un superviviente Pero no sé dónde puede estar Por aquí igual O no Tiene que haber una cueva O algo Para poder ir a la parte inferior La cuestión es Si yo fuese Si yo fuese epic ¿Dónde pondría una cueva En este mapa? Porque está por ahí El pobre superviviente Pidiendo ayuda Todo el rato En plan Por favor Help me Please Pero no lo veo Por ningún lado Otro menos No Ni idea de cómo Bajar ahí abajo Ahora mismo Estoy seguro Que tiene que haber Un camino por aquí Pero en algún túnel Vio que es un subterráneo Eso que dijiste De que los dos modos Están relacionados También es verdad Porque en el modo historia Este evento de neón De las llamas ¿Te acuerdas? Y ahora en la tienda Está sacado la skin de neón Sí Digamos en cierta forma Vima Que van poniendo Ambos Modos relacionados Completamente Sobre todo en el tema De eventos ¿No? Por ejemplo Metieron el evento del amor Y metieron en la tienda La skin del amor Que era como una especie De cupido Con alitas ¿No? Sin ir más lejos Pues yo me estoy seguro Que posiblemente La skin que te dan Con lo del taquillazo Tiene que ver Con el tema de De este evento Que hay en el modo PvE Alguna cosa relacionada A algún personaje A algún enemigo O algo Nada por aquí Munición Eso sí Esto siempre viene bien Da igual El modo que sea Que siempre la munición Viene bien Tengo el gato por aquí Trolleándome Como siempre Que le encanta Darme la brasa Es un gato troll Como su Vamos en cierta forma Diré yo Vale A ver En un principio Debemos hacer ya El evento De la De la furgoneta Que es cubrirla En un principio Bueno Viva Gracias por estar Por supuesto Como siempre digo Cuando os pasáis aquí Un ratito Un rato largo Siempre sois bienvenidos Of course Ahí está La maldita furgoneta La cuestión ¿Va a venir la gente A cubrirla o no? Porque evidentemente Solo Podría activarla Pero es un poco Más complicado Hemos aumentado La dificultad Aún más ¿En serio? Un mini jefe épico Puede aparecer En la zona Se están jugando Un poquito Bastante Porque no han aumentado Aún más ¿En serio? Bueno Vamos a intentar Imagino que La dificultad Apoco afectará Mucho 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 Esto antes no estaba En un principio De aumentar dificultad Antes no lo había visto Y imagino que Y imagino que será Completamente nuevo Por aquí vienen enemigos Sí, ahí están Nivel 20 Evidentemente la dificultad Ha aumentado un poquito Más Un poquito Bastante Están hablando Están hablando por el chat Escrito Lo bueno que tiene Que es Multiplataforma Que puedes jugar Con la gente de PC De Play Y estaban mencionando Que a lo mejor También con la gente De Xbox Cosa que lo veo Bastante correcto Vale Creo que le empezaría El evento Vamos a cubrir Por allí Rápidamente Este creo que sea Mini jefe O no Ese zombie grande Nunca lo había visto En este juego Supuestamente Había dicho Que habían puesto Nuevos jefes Cosas así Así que Quién sabe Construir una defensa Buena Aquí Aquí Esto no se puede romper ¿No? Pues por aquí Entonces Y por aquí Otra también Ahí está Este Ablo queda mal Con el paisaje Así que también fuera Vale El mini jefe Este No sé Este no es un mini jefe Como tal Porque son simplemente Unos zombies especiales Digamos Un tiro más Fuera La cosa es que Dan muchos materias De experiencia Matarlos Ah y por lo que veo Si yo recoger Un objeto De otro jugador También le cuenta ahora Mira Eso me gusta Una buena mejora ¿Activo ya la furgoneta? ¿O se ha activado ya? No No tengo fuego azul Me toca esperar Yo por mi la activaría ya Sinceramente Total Voy a buscar por aquí Si encuentro Fuego azul Por un casual Que nunca viene mal ¿Esto es lo que no he utilizado Para aumentar la dificultad? Si Espero que me den recompensas mejores Al menos De lo malo Necesitamos que alguien active La maldita furgoneta Nos falta creo que Un azul azul más de estos Imagino que alguno Tiene que tenerlo por ahí Pero segurísimo Comisión Y por aquí la recompensa Esta Este juego Me recuerda mucho Cuando jugaba a zombies En Call of Duty Y Esta zona es Una parte de pisos picados Por cierto Copio y pegado Y la gente no quería Abrir las puertas Porque no querían gastar objetos Qué tiempos aquellos La gente se ponía Open the door Please open the door Nadie abría la puerta Evidentemente La gente es muy rata Tengo munición de esto Acabemos de arma rápidamente Hay que construir munición ahora Sí Cuidado Ahora sí Con esto es munición De la célula de energía Que nunca viene mal Me acaban de robar Al Al superviviente en mi cara El activarlo Pero bueno Qué mala gente Más munición Y más munición Parece que no Pero que haces munición Te puede condenar a muerte Completamente Vale Vale La activa ya La furgoneta Ahora en un principio Sí que podríamos Hacer la misión Lo más largo de este juego Es Digamos Las rondas de preparación Son muy Muy largas Cada misión es súper larga Sí Pero bueno Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando empecé El canal de YouTube El primer vídeo Que subí comentado Fue el juego De Daño Defender Con la Silicon Blind Y básicamente Es un juego Que es un tower defense Y ahí también Las partidas Eran largas Una buena defensa De una zona Son bastante Bastante largas Por aquí ¿Hay animaciones? ¿En serio? ¿Han puesto nubo a esto? Los típicos bailes Que hay también En modo Battle Royale Vale Tiene que activar La furgoneta Ahora del todo ya Vamos a activarla Yo por ejemplo Vale Defiende la furgoneta Hay que hacer Dos oleadas La primera va a ser Dos minutos Bueno, tres Y la siguiente No sé cuánto será Pero bueno A aguantar Hay una clase Que es el ninja Que es muy divertido Que es jugar Con cuerpo a cuerpo A mí se me encanta Ya digo Voy con la Totamundos Porque gana más experiencia Tiene para farmear más Pero sin embargo A mí me gusta mucho El ninja O el soldado El soldado hace más daño Que gana más cuerpo a cuerpo Y físicas también Pero el ninja Sé que está especializado En el cuerpo a cuerpo Digamos Está muy muy roto Corte a cuerpo Y tiene algunas skins Que son muy muy chulas De aspecto Me han dejado rojito Es muy muy probable Que el mini jefe Aparezca en esta ronda En esta zona Posiblemente En la siguiente ronda Ahí es mucho más probable Perfecto Como os digo Hay bastantes Bastantes más modos De juego En este caso Ha tocado el de Proteger la furgoneta Suele haber también El de salvar gente Romper cementerios Conseguir algún objeto En concreto Ahí viene un miniboss Aquí es lo que digo Se nota mucha dificultad Está al máximo Aguantan No El doble no Lo siguiente Por cierto El día 8 Habrá directos del Destiny 2 También que salen En la expansión En el modo campaña Y un poco Una mazmorra Imagino también De todo un poquito Lo que no han puesto Es ninguna trampa No es lo que me acabo de fijar No han puesto Ni una ni una trampa Rojo, 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 rojo A un golpe Claro A mi me sacan Más nivel que este Evidentemente aguanto 0,0 Práxima Nos quedan 20 segundos Para la primera oleada Luego habrá que construir Imagino alguna trampa O algo Porque si no Esto va a estar Complicadito Nos viene el gran Los enemigos Los enemigos son Bastante Bastante duros Yo pondría Una segunda defensa En verdad En esta zona Algo así Por ejemplo Así Así si vienen Pues tienen que romper Esta y luego la siguiente Para poder avanzar O directamente Por la izquierda Cosa que no creo Que vayan a hacer Por si acaso Vamos a poner esto aquí Y ahora pueden pasar Escoge municiones También munición de aquí Y yo otra de esta Vale, al principio De la oleada Comienza ya Prácticamente Cuando tiremos La furgoneta Pongo alguna trampa Aunque sea No me gusta Gastarlas aquí Las trampas Pero igual Por proteger un poquito Voy a poner alguna Esa ahí La zona frontal Justo Hombre Alex Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal va todo? Aquí estamos Conseguiendo un par de pavillos En el modo Salvar el mundo Quiero conseguir 2000 Por si ponen La skin del Raven Del cuervo Que está preciosa Me encanta A ver Veamos aquí una cosa Tenemos de trampas Todo esto Yo digo Prefiero guardar todo esto Para nuestra base principal En una misión Por secundaria No vale la pena Que lo gaste ¿Tú qué tal Alex? ¿Qué tal va todo? Vi que habías ganado Una partida ahí Con la nueva configuración Del PC ¿No? Puede ser Por Twitter Me suena Creo que fue por Twitter En principio Vale Esta oleada Son 4 minutazos En máxima dificultad Cuidado El Fornite es el nuevo bici De este año ¿Cómo se nota que ahora El Fornite Es quien manda? Sobre todo También en YouTube En Twitch En todos lados Cuidado con estos Es un robot Zombie Puede ser esto Pero como que se cura Todo el rato Ese zombie Es lo que digo A mi por ejemplo Para jugar con amigos Me gusta bastante El Fornite En solo me aburro un poco Y mira que tampoco Le hago nada mal Yo siempre hago la típica De caer a pisos picados Si se sale bien la partida Bien Y si no Voy a empezar ¿Sabes lo que también Tengo que decir? Que yo estoy seguro Que en cierta forma Fornite está trufando También mucho ese sentido Porque es que no hay Ningún shooter Que sea mejor Ahora mismo O sea Hay muy pocos Que puedan Aportarte algo Call of Duty Me Battlefield Bueno Ahí está Battlefront 2 Un fiasco Al final Ya por descarte Vas quitando cositas Y poco te queda Ya La verdad que Sinceramente En cuanto a subtes Hoy en día Te quedan los clásicos Contra el Strike ¿No? Por ejemplo Overwatch y así Pero No hay tanta chicha Como antes En mi opinión personal Uy que nos limpia La base entera Este El jefazo Una puerta Vendría bien Y a mi por ejemplo Overwatch también Llega a un punto Que me aburre bastante Antiguamente Si que me gustaban Un poco más Los juegos competitivos Lo que pasa Con el tiempo Si que Busco otra cosa Por ejemplo God of War Me ha encantado The Witcher Me encantó en su día Al final lo que digo El competitivo Me gusta más jugarlo El competitivo Me refiero en multiplayer ¿No? Con amigos y así Porque ya Jugar Call of Duty Por ejemplo solo Me aburro Antes los zombies Me encantaban Pero ya jugar solo Me parece un coñazo terrible Subir rondas y así Imagino que todo cambia En la vida ¿No? No El pase de batalla Ya me lo he comprado Alex Me lo compré El primer día Tenía ya ahorrado Uy Oh El error de aplicación 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 Gracias.